Señoras y señores, muy pero muy buenas noches. Soy Hermes Ramírez, deseándole mucha buena vibra, mucha prosperidad, mucho éxito, feliz noche, que Dios los acompañe, les traiga abundancia, les traiga mucho, pero mucho bienestar. Hoy compartiendo este maravilloso momento para poder sentarme con calma, tomar algunos nombres, algunos datos, darles algunos pronósticos para este año 2022. Quizás no es tan amplio, quizás no es tan extenso, pero por lo menos una visión de más o menos la perspectiva de lo que con la bendición del Todopoderoso en cualquier momento le puede suceder en sus vidas. Entonces te doy la más cordial bienvenida. Que el Padre Celestial te acompañe, te llene de gratitud y agradecimiento. El agradecimiento a ustedes de verdad por ayudarme, por apoyar el canal, por colaborar con el canal, por darme el respaldo en el canal y por ser siempre parte de nuestra gran familia. Gracias. Gracias. Que Dios se los pague en vida y en salud. Comenzamos. Comenzamos en el día de hoy analizando unos nombres. Analizando unos nombres. Tengo la lista aquí. Claro, no crean ustedes, no es fácil. Son muchas personas, ¿verdad? Ok, voy a comenzar con una persona que yo llegué en estos días. Estas son respuestas de ustedes. Joana Villazis. Joana Villazis. Nace el 18 de septiembre del año 1973. Joana, como te estás dando cuenta, te estoy respondiendo en este momento. Estoy atendiendo este llamado para ti, para darte esta consulta, esta asesoría, esta humilde asesoría con respecto a este año 2022. Sin embargo, quiero que sepas que te agradezco el apoyo que le brindas al canal, el respaldo que le brindas a nuestro canal. Entonces, comienzo desde ya. Joana Villazis. Veamos. 18. 99, 18. 2, 9, 2, 11, 2. Como puedes ver, tu numerología es 2. Eres del tercer decanato del signo de Virgo. Tercer decanato del signo de Virgo. ¿Qué pasa con el tercer decanato de Virgo? Usted está en un momento de cambio de vida. Tienes que aprovechar este ciclo, Joana, porque es un ciclo donde la riqueza se sienta en tu bolsillo, se mete en tu bolsillo. Va a ser un año de donde te vas a poder reconfortar, porque se ve que vas a ganar dinero, vas a hacer negocios, vas a tener inversiones, vas a hacer propuestas económicas, vas a tener la oportunidad de invertir dinero en un proyecto donde pueda que tú veas un sueño hecho realidad. Virgo en este periodo está tomando importantes decisiones, todo lo relacionado con la vida de la familia, todo lo relacionado con la parte de la casa. Ahora, en este primer ciclo, tú que te corresponde el tercer decanato de Virgo, en este primer ciclo de Virgo, va a ser interesante porque Virgo se va a acoplar, Virgo va a entrar, Virgo va a conectarse con el mundo donde va a empezar a ejercer su hegemonía, a ejercer su poder para empezar a tener dinero, para empezar a ganar el poder, para empezar a tener la hegemonía en su propio espacio. 18 de septiembre del año 1973. Por naturaleza, eres 9, 2, 1, 8. ¿Qué significa? Simplemente implica que sí hay un don de tipo espiritual en tu vida. La conexión con los ángeles, la parte de tu desarrollo de tu sexto sentido, la percepción psíquica, el canal energético. Si tienes un don, tienes una fortaleza, Johanna Villasis, tienes un camino que tienes que desarrollar. Aquí habla tu familia. Yo sé que tu familia en este momento está como en el aire. Necesita pisar firme porque a veces sientes que hay muchas cosas inconclusas en este momento en tu vida. Entonces, numéricamente tienes un 2, eres numerología 2, eres observadora, detallista, intuitiva, capaz de crear tormentosas pasiones emotivos sentimentales. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, fíjate, tienes una personalidad bastante interesante. Tú tienes una personalidad 1, 2, 3, 7, 8, 9. ¿Qué implica esto? O mejor dicho, 1, 2, 1, 2, 8, 9. 1, 2, 8, 9. ¿Qué significa? En el 1, eres una persona que tienes que organizar tu vida. A veces eres demasiado exigente. A veces eres demasiado, wow, demasiado incesante. A veces eres muy como complicada en el aspecto de la organización. 8, eres una líder. Tú eres demasiado organizada. Te gusta poner en orden las cosas. Eres una líder. Y como tú eres una líder, estás buscando que todos sigan tu rumbo, de que todos encaminen su vida de acuerdo a las expectativas de vida que son las correctas. Y tienes un 9. Por naturaleza, eres una persona visionaria. Eres una persona con un don de tipo espiritual. Eres una persona con una gran capacidad de tipo espiritual. Aunado a ello, tus carencias. ¿Cuáles son tus carencias? Algo pasa, algo sucede con tu familia. Algo pasa, algo sucede con tu hogar. Ahora, aparte, tienes que soltarte, liberarte, sacar de tu vida lo que no sirve. Aparte de tu vida lo que no te convenga. También veo que tienes que dedicarte a ti. Aunado a ello, tienes que ponerte en práctica para que hagas negocios, para que inviertas en negocios, para que produzcas negocios. Y por otro lado, desarrolla tu parte espiritual. Desarrolla tu parte espiritual. Veamos tus cartas. Veamos tus cartas. Para este año 2022, ¿qué siento yo? Vamos a hacer un análisis breve. Bastos negocio. Bastos familia. Espadas. En este año 2022, Joana Villasis, tienes que tener mucho cuidado. Porque va a ser un periodo que va a ser de muchas oportunidades para ti. Sí, de oportunidad de hacer negocios, de tener, de hacer inversiones, de mudarte. Pero habla que este periodo va a ser muy intenso con respecto a tu familia. Con respecto a que la familia pueda que pase por un trance bastante difícil. Una noticia que sea bastante complicada para ti. Una gran preocupación que de repente te tome por sorpresa. Una situación de vida que te tome por sorpresa. Entonces, este periodo va a ser interesante también para ti porque pueda que te involucres en el ámbito de los negocios, pueda que te involucres en el ámbito de la compra y venta, compra y venta, compra y venta, en donde tú vas a invertir y vas a ganar dinero. Veo dos mudanzas. Veo por qué veo España. Por qué veo España. Por qué siento Europa. Un familiar tuyo con un problema de salud. Copas. En este año nadie quiere que nadie quiere perder un familiar, pero un familiar tuyo va a pasar por un momento bastante difícil. Veo dos muchachos. Veo dos muchachos. No sé si son dos hijos tuyos o tienen que ver contigo, pero veo dos muchachos. Uno de ellos, uno de ellos va a pasar por una situación de salud un poco complicada, pero se va a recuperar rápidamente y este va a ser un año para que guardes dinero, para que ahorres dinero, para que inviertas dinero en asuntos de negocios que te generen bienestar y te generen tranquilidad. Veo copas. Oro, espadas. Este año puede que tú trates de acomodar unos papeles o tengas que arreglar unos documentos legales. Te van a aprobar, te van a llamar para la aprobación de un documento legal que te va a dar un estatus cómodo, un estatus legal en un país o en una tierra donde tú te encuentras. Veo que te van a llamar o te van a notificar algo o tengas que firmar algo o tengas que entregar unas pruebas con respecto a un trámite migratorio o con respecto a un trámite legal importante para ti. Joana Villazis, primero que todo, gracias que este año sea positivo porque va a ser un año positivo para ti. Si tú no trabajas, va a ser un año muy, pero muy positivo para ti. Vamos ahora con otra persona. Veamos. Tenemos a Joana Villazis. Ok. Veamos ahora. Vamos a ponerlo por aquí. Tenemos a una persona llamada. Ya va. Déjame ver. Déjame ver esta persona. Tengo que preguntarle. Ya va. Y. Joana Correas. Joana Correas. 28. 2 del año 1975. Vamos a ver. Joana. Joana Correas. Aquí tienes. Tu fecha de nacimiento. 28. Febrero del año 75. 10. 2. 10. 12. Ok. 3. 1. 3. 4. 3. 7. Joana. Una pregunta que te voy a hacer. Una pregunta que te voy a hacer. Porque veo aquí algo emotivo. Sentimental. Una trampa. Una traición. Quizás. Una ruptura. Un resquebracamiento. Yo siento. Amiga. a usted hace más o menos como 5 años. A usted le hicieron brujería. Para perderlo todo. Para que tu vida. Se viniera un fracaso. Para que tu vida. Joana. Cayera en el limbo. Como para que tu vida. Pasara mucha tristeza. Mucho sacrificio. Y te puedo hablar de algo. Yo te puedo asegurar. Que usted vivió un doloroso. Momento emotivo. Sentimental. Alguien. Le falló. Alguien. Le traicionó. Alguien. Le mintió. Alguien. Jugó con usted. Por otro lado. Tú sueñas. A veces. Con entidades. Con difuntos. Tú sueñas. A veces. Con personas. Que están fallecidas. Aparte de esto. Veo una niña. Que tiene. Entre 7. A 12 años. Y es una niña. Que tiene que ver contigo. Veo una doncella. Cuidado. Veo algo. Con una joven. Es una. Una muchacha joven. Es una. Una muchacha joven. Lo ha madurado. Completamente. Entonces. Veo también a ti. Que te van a hacer. Un tratamiento médico. Te van a hacer. Posiblemente. Es un tratamiento. De recuperación. De tu salud. Es un tratamiento. De recuperación. De tu bienestar. Tienes. Una numerología 7. Tu plano espiritual. Es 10. Es 1. Indistintamente. Eres una persona. Que te gusta. Poner en orden. Las cosas. Eres un signo. Que definitivamente. Está buscando. Ese cambio. Necesita. Ese cambio. Necesita. Organizar su vida. Poner en orden. Su vida. Entonces. Hoy es un día. Donde tú. Amiga. Amiga. Johanna Correa. Veo. Siento. Que quiere. Como prepararte. Quieres. Reinventarte. Quieres. Hacer algo nuevo. Porque sientes. Que te han fallado. Sientes. Que te han golpeado. Mucho. Vamos a ver. Que esperas tú. De este año. 2022. Que viene. Veamos. Vamos a ver. Dame un minutico. Para hacer una sumatoria. Ya va. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Fíjate. Vamos a ver lo que dice tus cartas. Joana Correas. Primero que todo, te doy las gracias, Joana, por apoyar mi canal, por valorar mi trabajo. Yo no estoy haciendo consultas públicas, pero en el canal de YouTube les estoy dando este agradecimiento a ustedes. Oye, Joana. Tienes que empezar a hacerte limpiezas este año. Oye, Joana, tienes que hacerte limpieza este año. Tienes que buscar la manera de limpiarte, de armonizarte, porque siento que vienes arrastrando una situación espiritual que no te está dando la paz ni la tranquilidad que te mereces. Porque tienes una sobrecarga en este momento. Tienes que bañarte con hierba, quita maldición, rompes a la wey, tuba, tuba, saca, saca, destrancadera, limpiarte, siete de espadas. A usted trataron de separarla de la familia. A usted trataron de separar la familia. Oye, esto está creando quizás una turbulencia en tu vida personal, una turbulencia en tu vida personal. Tú sabías muchas cosas. Lo que pasa es que te decían que tú estabas loca, que era mentira, que era falso. Pensaban que tú estabas loca, pero cuídate la salud porque tiene demasiada angustia en tu cabeza, mucha situación en tu cabeza. Oros es un dinero, es un pago, es un dinero que tienes que pagar. Vas a pagar un dinero. Quieres irte, quieres mudarte, estás hasta muy agotada físicamente. Este año 2022, respira profundo. Respira profundo. Vamos, respira profundo y trata de soltar, soltar, soltar para que puedas estar tranquila, para que puedas estar en armonía, para que puedas estar en paz, puedas estar con la bendición de Dios, recibiendo buenos augurios. Porque esta carta habla donde tú sientes que este año es un año para soltar, soltar, soltar. Haz cursos. Fórmate, prepárate profesionalmente, crece, cambio de look, ámate, quédate, valórate, valórate, date la posición que te mereces, date el respaldo que te mereces, date el apoyo que te mereces para que puedas tener el crecimiento en tu vida. Porque recuerda que todo lo que tiene que ver con Acuario Pisces. Hacia Aries, está en un momento, en un ciclo de soltar, 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 vivir en armonía para que todo lo que va a entrar en el segundo tiempo, en el segundo trimestre, empiece a ser positivo. Porque tú quieres una estabilidad laboral, tú quieres una estabilidad de familia. ¿Qué pasa con los estudios? Copas, una preocupación por tu salud. Tienes demasiadas presiones. Copas, siete de copas, tu desarrollo espiritual. Hay algo. A ti te hicieron algo, pero también te hicieron un favor. Porque tú hablas tu desarrollo espiritual, tu mundo religioso, tu mundo fenoménico paranormal. Así que, con la bendición de Dios, este año, suelta, libérate de todo, saca de tu vida lo que no te conviene. Porque este es un año donde te va a tocar caminar lentamente, caminar lentamente para empezar a construir, construir, construir cosas positivas en tu vida. Aunque Pisis está en un momento de tomar decisiones, en un momento de liberarse. Pero espérate predicciones de 2022 que viene en esta semana. Así que, bendiciones para ti. Veamos. Gracias, Johanna Correas. Veamos, señoras y señores. Vamos a ver, otra persona. Tenemos aquí. Que son muchas personas, muchas, muchas personas. Muchas personas. Tenemos a. Tenemos a Charlotte. Charlotte. Que nació el 24 de diciembre. Pero ya me da como dos fechas de nacimiento. 24 de diciembre. Del 2020. O sea, una niña, un año. Y tengo. Dior Kellix. No, ya va. Es que no me dice el nombre. Ah. Hay una persona que nace. No, pero que tú me dices tres fechas de nacimiento. Tengo que escoger una porque son varias. Entonces. Déjame escoger. Déjame ver porque son varias personas. Tengo 24. De febrero. Del año 1985. Creo que eres de Ur Kellix. Creo que eres de Ur Kellix. Y. Mi hija mayor. Dice aquí. 9 de enero. De 2011. 2011. Wow. Mira. De Ur Kellix. Son tres personas que no debo. Mira. No puedo hacerlo. Tres personas. Pero. Voy a hacer algo. O sea. Charlotte. 6. 6. 3. 2. 2. 9. 4. 13. 4. Tu hija. Charlotte. Charlotte. Que nació en el año 2020. Trata de cuidar y resguardar su posición. Amiga. Usted está cometiendo errores. Amiga. Usted está cometiendo errores. Amiga. Resguarde. Cuide. Su familia. Resguarde y cuide su familia. Porque aquí habla. La familia. La reubicación de la familia. Y tu hija. Charlotte. Que nace el 24 de diciembre. Que cumplió el año en estos días. Es una persona. Va a ser una persona. De mucha creatividad. Va a ser muy inteligente. Va a tener arte histriónico. O va a ser artista. O cantante. O músico. O una persona de mucho reconocimiento. En el futuro. Usted. Amiga. Que nace en el año 85. La mancha. Aquí habla la mancha. Y tiene la misma numerología de tu hija. O sea. Aquí usted igual. Fíjate. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Charlotte nace el 24 de diciembre de 2020. Numerología 4. Tiene un 6. 2, 4, 6. Ahora tú tienes. 2, 4, 6. Y una numerología 4. 9. Vamos a ver. Tiene 9, 5. Ok. 9, 5, 1. Ok. Pero fíjate. En el caso tuyo y tu hija. Tienen mucho en común. Cuidado. Que tu hija. Herede cosas tuyas. De Urquélix. De Urquélix. Veo que. Hay un arrastre. Hay un karma aquí. Que hay que analizar. Hay un karma. Entonces. Tienes que buscar tú. De reubicarte. Reunirte. Reencontrarte. Con tu familia. Reunirte. Reencontrarte. Con tus seres queridos. Reunirte. Reencontrarte. Con las personas que amas. Porque la niña. Aquí. Va a sufrir. Como de miedos. De ansiedad. De preocupaciones. Angustias. Y tienes que ser muy cuidadoso con esa. La que nace en el 2011. 9 de enero del año 2011. Tiene un número. Es buena hija. Amiga. Es buena hija. Y te daré un consejo. Una pregunta. Te pregunto. Tú sigas donde están. Están contigo. Porque aquí hay el vacío de la madre por los hijos. Y te voy a decir una cosa amiga. Nunca. Jamás y nunca. Se dejan las hijas solas. Jamás y nunca. Porque hijos con su madre. Yo siento aquí. Estimada amiga. Hay algo que está malo. Hay algo que hay que revisar. Hay algo que hay que analizar. Porque los hijos. Aquí las hijas tuyas. Tus seres queridos. Sienten el vacío de la madre. Hay algo que falta. Hay algo que hay que tener cuidado. No se dejan solas. Primero. Porque Charlo tiene un aura. Tiene un ángel. Tiene un maravilloso ángel. ¿Me explico? Entonces. Charlo mañana va a tener como ansiedad. Pero va a tener artistriónico. Va a ser observadora, detallista, guerrera. Tiene un don espiritual. Pero cuídale la salud a ella. Y por otro lado usted, amiga. Usted la tiroides. Y la mamá. Los senos. Pero la niña que nace el 9 de enero. Del año 2011. Su hija. Que nace en el 2011. En el 2011. Es una buena hija. Es una buena persona. Y aquí habla el vacío emotivo sentimental. Entonces. Ella, la que nace en el 2011. Va a tener algo. O sea. Te va a dar un regalo de la vida. Y cuídala. Cuídala. No se deja la 11 ya. Sola. Este va a ser un año. Que tú de verdad. Tienes que pensar en tu familia. Pensar en tu familia, amiga. Pensar en tu familia. No creas. No creas. En todo el mundo. Yo sé lo que tú me estás entendiendo. No creas en todo el mundo. ¿Oíste? Dios Kelly. Tenemos que hablar. Dios Kelly. Tenemos que hablar. Vamos a ver. La persona. Vamos a ver. Son muchas las personas. Yo quisiera de corazón atenderlos a todos. Atenderlos con el alma. Con el corazón. Atenderlos a todos. Ok. Tenemos. Alma Verónica Martínez. Alma. Verónica Martínez. ¿Verdad? Y tenemos aquí. Eduardo Noriega. Eduardo Noriega Julio. Alma Martínez. 27. De septiembre. Del año. 1974. Y tenemos a. Eduardo Noriega. Eduardo Noriega. De él. 8 de julio. Del año. 1972. Fíjate. Alma. Fíjate. Aquí está. Almas. Estoy respondiendo a los super chat. Estoy respondiendo a los super chat. Ahora voy. En vivo. Fíjate. Alma Noriega. Alma. Verónica. 991. 11. 18. 3. 9. 3. 10. 12. 3. La familia. Estimada amiga. El señor Eduardo Noriega. 8. 7. 1. 9. 15. 1. 6. 1. 7. La compatibilidad de pareja. Una pregunta. ¿Ustedes son marido y mujer? Porque hay una compatibilidad de pareja aquí. Aquí hay una gran compatibilidad de pareja. ¿Verdad? Pero veo un 3. Aquí falta algo. Aquí falta algo. O hay algo que no está correcto. O hay algo que no está correcto. Pero falta algo. Alma. Alma Verónica. Falta una veracidad. Falta algo. Un papel. Un documento. Porque también veo alma. Si ustedes son pareja. Ustedes dos. Porque veo una tremenda compatibilidad de pareja aquí. Pero veo. Que en cualquier momento. Ustedes dos. Pueden pasar una situación bastante difícil. Una situación bastante difícil. Que tienen que tener cuidado. Porque aquí habla. Una situación de documentos. Bastante complicado. Tú eres libre. Del primer decanato. Primer decanato. Del signo de Libra. Como primer decanato. Del signo de Libra. Libra está buscando crecer. Libra está buscando conectarse. Libra está buscando mantener una hegemonía. Quitar el lastre. Quitar la perturbación. La gente tóxica. Complicada. Malintencionada. En este periodo que viene. Para los nacidos en el signo de Libra. Vienen nuevos proyectos. Montas tu propio negocio. Montas tu propia empresa. Vas a viajar a dos lugares distintos al que tú te encuentras en este momento. Veo que vas a querer devolverte a un lugar de donde saliste. Mucho cuidado. Mira que sí. Camarón que se duerme. Se lo lleva a la corriente. Y por otro lado. Veo aquí algo de tu salud. Va a ser un año. Donde tú tienes que revisar tu salud. Aparte. Cuidado amiga. Cuidado amiga. Alma. No sé qué tipo de relación hay en estas dos personas. Pero. Cuidado. Que una tercera persona. Quiera tratar de traerle problemas a ustedes. Pero veo. En asunto de un documento legal. Falta algo. Falta algo. Y eso que falta. Va a permitir la consolidación. De algo que tú estás esperando. Va a permitir. La consolidación de algo que tú estás esperando. Si no se encuentra. Si no se entrega. Se pierde todo. Se viene todo hacia abajo. Pero por el viento que sopla. Por el movimiento de la numerología. Por lo que estoy percibiendo. Hay algo positivo. Tu primera carta. Tiene que ser oro. Vamos a ver. Si me sale un arcano mayor. Y después me sale oro. Esa es la carta. Si me sale oro de primera línea. Esa es la carta. Agarro. Agarro. Vamos a ver. Aquí tienes. Déjame ponerla aquí. Levantarla. Esta es la carta. La voy a levantar. Esta es la carta. Esta es la carta de arriba. ¿Qué carta es esta? Oro. ¿Qué te dije yo? Oro. ¿Te dije o no te dije oro? Ok. Espadas. Papeles. Dame un arcano mayor. Y aquí tienes el arcano mayor. Estimada amiga. Yo estoy muy bien parado. Estimada alma Verónica. Yo sé donde estoy parado contigo. Te dije. La primera carta tuya es oro. ¿Qué carta te salió? Oro. ¿Qué carta te pedí? Un arcano mayor. Me sale espadas. Significa papeles. Y la carta de los enamorados. Tú no sabes lo que significan estas cartas. Amiga. Amiga. Verónica. Yo te quiero hacer una pregunta, Verónica. Pero muy personal. Porque. Esto es un logro para ti. Esto es un logro. Te van a aprobar un documento. Va a ser un logro. Muy importante para ti este año. Es un logro. Pero siento que algo. Está anormal. En esta situación de relación. Hay algo. Que no está normal. En esta relación. Hay algo que no fluye. En esta relación. Hay algo. Algo está pasando. Tenemos que hablar. ¿Me entiendes? Hay algo que hay que acomodar. Hay algo que hay que acomodar. Hay que hacer algo. Te explico. Yo no te puedo consultar abiertamente. Porque. No estoy consultando. Pero por lo menos. Te voy a dar un minuto. Para decirte dos cosas. Algo que tienes que acomodar. O algo que tienes que saber. Aquí la pareja se cuida. Aquí la pareja se cuida. Oíste. Mucho cuidado. Te dije oro. Tu primera carta. ¿Verdad? ¿Qué te salió? Oro. Vamos a ver. Vamos a ver. Nuestra amiga Paula Colorado. Nuestra amiga Paula Colorado. Una excelente persona. Siempre está pendiente con nosotros. Paula Colorado. Primero. De octubre del año 1963. Primero de octubre del año 1963. 1, 1, 1, 9. 1, 1, 1. No hay más. 1, 10. 1, 1, 1. 2, 1, 3. Paula. Paula Colorado. Yo sé que no ha sido fácil para ti, Paula. Yo sé que no ha sido fácil. Ha sido bastante difícil. Ha sido bastante complicado. Pero tú eres una mujer guerrera de la luz. Este año espero que te vaya mucho mejor. Que estés bien de salud. Que estés mejor de salud. Que tengas el bienestar importante para tu vida. ¿Me explico? Porque veo que has pasado, Paula, momentos cruciales. Momentos de la familia. Donde no te valoran. Donde no te dan el apoyo. Donde no te dan el respaldo. Donde no te dan la ayuda. ¿Qué tanto tú te mereces? Sientes, tienes demasiadas presiones. Paula. Tienes demasiadas presiones. Es como aquí la silla un momentito. Tienes demasiadas presiones. Entonces, tienes una numerología 3. Entonces, esto habla. Aquí veo. Tú necesitas un hogar estable. Cosa que no lo tienes en este momento. Porque estás en el aire. Ahora, este periodo que viene. El mes de enero va a ser muy importante para ti. Para que ahorres dinero. Ahorres dinero. Porque para marzo veo que vas a hacer un movimiento de negocios o un tratamiento médico. Para junio vas a hacer una inversión. Posiblemente te vas a comprar algo. Vas a negociar con algo. Y para el mes de septiembre. Para el mes de septiembre. Veo que vas a empezar a pensar en montar un negocio. A empezar a montar un negocio. A ejercer un negocio. Pero cuídate la salud, Paula. Cuídate la salud. Resguarda tu salud. Protege tu salud. Honra tu salud. Para que mañana, más temprano que tarde. La salud no te pase factura. Para que la salud no te golpee el alma. Para que la salud no te golpee el corazón. Veamos. Amiga. Amiga preciada Paula. Veamos. Veamos. Copas. ¿Qué te preocupa, Paula? Hay un muchacho. No sé si es un hombre o un muchacho. Calculo yo. Más o menos. Como. De 23. 26 años. Familia tuya. Que puede tener un problema de tipo legal. Puede tener un problema. De tipo legal. Siento. Que hay un problema. De tipo legal. Copas. Tú. Este periodo va a ser interesante para ti, Paula. Porque. Ya tú quieres. Reorganizar tu vida. Cuidar tu salud. Y veo. Que usted. Más temprano que tarde. Tiene que operarse. Y del estómago. Porque vas a adelgazar un poco más. Vas a estar sana. Como te mereces. Y veo. Que tienes una mente visionaria. Porque quieres. Porque quieres ampliar. Quieres tener oportunidad. De ayudar a tu familia. Pero siente. Que tienes demasiadas obligaciones. Demasiadas responsabilidades. Y necesitas. Curarte. Ayudarte. Protegerte. Honrarte. Para que tengas la paz. Y la tranquilidad. Que tanto te mereces. Paula. Oro. Se ve dinero. Tienen una deuda contigo. Hay una deuda. Aquí hay un dinero. Un problema con un dinero. Vas a viajar a una tierra lejana. Paula. Te pregunto. Yo veo. Algo como una isla. Yo no sé si tú eres de Dominicana. O eres de Puerto Rico. O eres de la Bahama. Pero siento. Que hay una conexión. Una raíz tuya. Con gente de una isla. O Puerto Rico. O Dominicana. Vamos a poner. Esta carta aquí. Copas. Tú estás buscando tu estabilidad. Este va a ser un año. Para que encuentres tu estabilidad. Que Dios te bendiga Paula. Y. Creo que. Con lo que te acabo de decir. Va a ser importante para ti. Es un resumen. Es un. Resumen. Para ustedes. Con mucho cariño. Veamos. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos a otra persona. Ya hicimos aquí. ¿Verdad? Vamos a ver. Es que no me ponen nombres. Johanna Correa. No me ponen nombres. Ahora. Ahora. Esta persona. Esta persona. Yo creo que yo la consulté. A Fátima Yamilé. Hernández. A Fátima Yamilé. Pero voy a revisarla. Fátima. Fátima Yamilé Hernández. Sí, yo la consulté. 4 de marzo de 1986. 1986. Fátima Yamilé Hernández. 4 de marzo del año 1986. 4, 3, 10, 14. 7, 6. Claro que la consulté. 7 y 3 es. 4. Fátima. Vamos a ver, Fátima. Déjame hacer esto. 4, 3, del año 1986. Permíteme. Para no veas esto. 8, 0, 0, 4, 4, 5, 9, 12. 9, 1, 3, 12, 3. Mira. Fátima Yamilé. Este va a ser un año también para ti de mucho compromiso, Fátima. Tiene que ver con la familia. Porque te siento como en el aire. Yo te siento como en el aire. Cuídate de una trampa. Tú vas a descubrir una trampa. Tú vas a descubrir algo que quizás va a ser importante para ti. Tú vas a descubrir algo necesario para ti. Tienes que descubrirlo. Y te digo algo. Vas a ver algo que quizás te va a doler en el corazón. Quizás vas a ver algo que te va a doler en el corazón. Para la primera semana del mes de enero. Para la primera semana del mes de enero. Yo te veo aquí. Cuídate. De una afección del colon o del estómago. Te van a hacer una oferta de negocios. Piénsalo bien antes de aceptar. Piénsalo bien antes de aceptarlo. Y veo también aquí. Tú tienes pensado operarte, Fátima. Tú tienes pensado quitarte algo. Hacerte una operación. Porque tú hablas de una operación. Vamos a ver qué dicen tus cartas. Para este año 2022. Veamos. Segunda vez que te veo, Fátima. No importa, Fátima. Una y miles. Conversando con Dios. Nueve de oros. Espadas. En este año. Enfócate en tu camino espiritual. Veo que tienes que montar tu bóveda. Tener tu recinto espiritual. Veo un altar. Yo veo en tu casa. Un santo. San Miguel Arcángel. Quizás Metatrón. Pero veo una virgen. No sé si es la Virgen de Guadalupe. Si es la Virgen del Valle. Si es la Virgen de la Milagrosa. Pero veo una Virgen. Veo un santo. Veo un altar. Y tiene que ver contigo. Aparte. Tú sientes cosas cuando duermes. Tú percibes cosas cuando duermes. Este año. Se te va a activar el sexto sentido. El séptimo chakra. Y vas a comenzar a sentir cosas. Que nunca en tu vida has sentido. Vas a comenzar a percibir cosas. Que nunca en tu vida. Has percibido. Y vas a comenzar a vivir cosas. Que nunca en tu vida. Has vivido. Tu desarrollo espiritual. Tu camino espiritual. El dinero comienza a llegar. El dinero va a fluir en tus manos. La prosperidad económica. Va a llegar a tus manos. Y escríbelo. En el mes de enero. Comienza tu camino al éxito. En el mes de marzo. Tratamiento médico. En el mes de abril. Cuídate de una estafa. De una trampa. O la pérdida de un ser querido. En el mes de junio. Te veo negocios. Haciendo negocios. Veo invirtiendo. En el mes de agosto. O te mudas. O buscas una nueva propiedad. O buscas un local. O montas un local. Y en el mes de septiembre. Para ti. Amiga Fátima. Para el mes de septiembre. Yo te veo desarrollando. Todo lo que tiene que ver. Con ese caudal. De tipo religioso. Ese caudal. De tipo espiritual. Ese caudal. De tipo religioso. Ese caudal. De tipo espiritual. Y escríbelo. Que este va a ser un año. Donde el dinero va a llegar a tus manos. Donde la fortuna. Va a comenzar a llegar a tus manos. Vas a saldar deudas. Vas a cancelar deudas. Enfócate. En ti. Enfócate en ti. Apóyate tú. Ámate tú. Quierete tú. Pero sobre todo. Valórate tú. Porque te va a ser un año de retos. Va a ser un año de compromisos. Veamos. Veamos. Amiga. Fátima. Yamilé. Hernández. Copas. Te pregunto. Fátima. ¿Por qué veo aquí algo con tu matriz? ¿Tú estás embarazada? ¿O tienes pensado hacerte algo en la matriz? La torre. Siento, percibo algo que este año, algo está pasando con tu vida personal. Necesitas una ayuda, limpiarte, hacerte una rogación de vientre, una limpieza de vientre. Una limpieza de vientre. El emperador. Te vas a debatir. Hay una persona. Yo siento que vas a vivir una situación dual. O teniendo a alguien. Alguien viene a enamorarte a ti. O teniendo a alguien. Alguien viene a enamorar a tu pareja. Pero siento que vas a vivir una vida dual. Veo mudanza. El cobro de una herencia. El cobro de un dinero. Y sobre todo, un negocio que vas a montar. ¿Qué tal? Estima de la amiga Fátima. Que sea la bendición para ti. Que sea la bendición para ti. Que sea la bendición para ti. Amiga Fátima. Ahora, en unos minutos, me voy a conectar en directo contigo. Voy a estar en directo contigo para hablar contigo y agradecerte todo. Necesito que aquellas personas que he consultado, que estoy consultando, poco a poco. Por favor. Voy a hacerlo también en los signos. Voy a hacerlo en los signos. Lo que pasa es que estos son días de sembrinos. Son días de, tú sabes, de familia. Para estar en familia. Y a veces uno no puede tampoco meterse tan de lleno. Sino ocuparse de las cosas de la familia. Para que estos tiempos no pasen en vano. Porque siempre hay que estar con la familia. Entonces, hoy voy a hacer esto compartir contigo. Pero después, voy a tomar también un tiempo de relax. Así que, ya regreso con ustedes. Unos minutos, ya regreso con ustedes. Espero, por favor, escríbeme aquí abajo. ¿Qué les pareció la consulta? Y gracias por apoyar a nosotros al canal. ¿Quieres darnos tu apoyo? Hacer tu donación amorosa. Aquí está disponible. Aquí abajito. Está el super chat y el super sticker. Todo bien recibido. ¿Quieres donar por Paypal? Aquí en la plataforma principal del canal. Ahí nos dice, donaciones Paypal. Puedes hacerlo. Se te agradece infinitamente. Igual, les estoy preparando la retribución. Les estoy preparando una retribución. ¿Te das cuenta? No estaba activo el super chat. Y pudo estar directamente contigo. ¿Ves? Un compartir contigo como te lo mereces. Así que ya regreso. Gracias. Gracias.